Mira, las jornadas que vamos a realizar desde el Foro de Hechos del Trabajo están abiertas a todo el público, porque es un tema que incumbe a toda la sociedad. Vamos a hablar sobre la reforma laboral, que justamente hoy, al mediodía, el presidente anuncia dicha reforma y va a ser la primera ciudad en el país donde vamos a abordar dicho tema. Por eso invitamos a todos los sectores, tanto trabajadores, como empresarios, como sindicatos y el público en general, a participar de este interesante debate. ¿A qué hora y en dónde va a ser? Va a ser el viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, en el Salón de Luz y Fuerza, y continúan el sábado de 9 y 30 a 12, en el mismo lugar. ¿En dónde se pueden inscribir? Sí, se pueden inscribir al mail del Foro del Derecho del Trabajo, que es forodelderechodeltrabajo, riocuarto, arroba gmail.com, si no, en la Facebook del foro también tienen toda la información atinente a las jornadas, un teléfono de contacto, el 0358 462 2526.